El gobierno nacional oficializó la libre opción entre obras sociales y prepagas. Ahora los trabajadores podrán elegir a qué entidad derivar sus aportes salariales de salud. Acá están las medicinas prepagas que todos conocemos. Esas medicinas prepagas operan a través de terceras obras sociales. Entonces el dinero de los afiliados de esas medicinas prepagas llega a una obra social tercera. Una obra social sindical. ¿Qué hace el gobierno ahora? Le quita la posibilidad o le da la posibilidad a las medicinas prepagas a no tener una tercera obra social. Los aportes de los afiliados van a llegar directamente a la medicina prepaga. Ellos ahora en vez de pagar una comisión por recibir los aportes, los van a recibir en forma directa. Esa es la realidad. Y hoy en día, ¿cómo es más o menos el promedio de empleados que por ahí tienen una obra social y pasan a prepagas? ¿Es una gran cantidad o no es tan alto el número? No, es importante. Acá hay medicinas prepagas importantes. Yo te las puedo nombrar, pero ustedes todos la conocen, ¿cierto? Y no, tienen muy buena cantidad de afiliados. ¿Y cree que este cambio va a ser positivo para las personas? Mirá, todo lo que sea libertad, yo tengo 79 años, yo hablaba de la libertad, capaz que antes que naciera mi ley. No soy que hablo de la libertad por mi ley, yo hablo de la libertad porque es mi vida. Vos estás en una obra social por tu trabajo de origen y si estás bien, ¿para qué necesitas cambiar? Lo que sí vos vas a tener la posibilidad de ir a 1, 2, 3, 5, 10 y preguntar, ¿qué servicio me das? Y entonces, como todo, es como voy al súper, elijo esta mercadería, voy a una donde venden ropa, no me gusta acá, me voy a otra. Esa es la libertad. Sepámosla tener. Ahora, ¿dónde se puede llegar a poner pesado el tema de la libertad? Es en el arreglo que tenemos que hacer nosotros con las entidades de la salud, las asociaciones de la salud. Entonces, lógicamente, ahora veníamos con una regulación que a nosotros nos perjudicó de alguna manera porque podíamos aumentar el 6 y la inflación era el 10. Entonces, en esa lista de la inflación a nosotros nos perjudicó. Bueno, ahora tenemos que volver a salir a ver cómo nos rehabilitamos. Pero esta es la realidad, sí. A ver, los profesionales que son independientes, las asociaciones que son independientes, ¿qué te dicen? Trabajemos con la inflación y nosotros trabajamos con el salario.